El escritor y filósofo mexicano Alejandro Dajandra publica Filosofía para Desencantados. Un ensayo filosófico sobre ética que no es un mero manual de urbanidad al uso. Un hombre que sabe y habla de tanto y de todo que a uno lo deja sin voz. ¿De dónde es uno? De donde decide ser, no de donde nace. ¿En este tiempo qué moral vivimos? La moral del Estado, luchando desesperadamente por tener el mejor lugar en el pesebre para comer más pienso. Yo no creo en ningún tipo de ideología. O sea, los partidos políticos para mí son rémoras. Yo creo en personas. Es necesario que gobierne la persona más apta. Y la persona más apta es la persona más moral. ¿Es sano lo que está sucediendo de falta de cercanía con la política? Sobre todo en España, a diferencia de Hispanoamérica. España está en un proceso digestivo, complejo de culpa. Nadie piensa en el otro, nadie lucha por el otro. La seguridad social es otro un caos. Los jóvenes, 200.000 jóvenes españoles que fueron a Alemania, el 60% a los dos meses se regresaron. La huida es la peor forma de búsqueda. Estos jóvenes no buscan, huyen. Y cuando una cultura tiene una juventud en franca huida, es una cultura agotada. A mí me parece que España cometió un error histórico, garrafal, su miopía cultural hacia Hispanoamérica. España tiene todo su futuro en Hispanoamérica, no en Europa. Ahora hay en España dos millones de jóvenes que no tienen empleo. En América Latina hay un crecimiento de más del 3.5% que requiere jóvenes preparados. Se ha dado cuenta el Instituto Cervantes, se ha dado cuenta la Real Academia de la Lengua Española, del mercado del español. Alguien lo tiene que hacer, carajo. Pero la Real Academia, pues si el señor de la Real Academia se pasó al Instituto Cervantes y mañana se va a pasar a dirigir el mausoleo del rey, no sé. Estas cosas parecen cómicas, pero son patéticas.